Buenos días, daremos inicio al acta de fallo que se formula de conformidad por establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento correspondiente a la licitación a cuando menos 3 personas I.O.00900979-E3D-2020, expediente 2116-255, relativa a la elaboración de dictámenes de conservación de las carreteras Coyoacepet, I.O. San Martín Acescal, I.O. San Nicolás de Procicla, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 13 más 3 ceros, I.O. San Nicolás de Procicla, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 20 más 3 ceros, y elaboración del dictamen de reconstrucción de la carretera de Pellegualco, I.O. La Mojonera, del kilómetro 3 más 200 al kilómetro 15 más 700, de los municipios de Coyoacepet, Acesclás, I.O. San Martín Acescal, de Matamoros y Tepellehualco, en el estado de Puebla. Fallo. Conforma a lo anteriormente referido el adjudicado del contrato correspondiente a la licitación, es para Grupo Alemi Supervisión y Estudios S.S.B., con un monto de 1.957.528.61 centavos, incluyendo el valor agregado IVA. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultando de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja, es la presentada por el Grupo Alemi Supervisión y Estudios S.S.B. Por lo tanto, se le adjudica el contrato correspondiente a la presente licitación, por considerar que su propuesta, con un monto de 1.957.528.61 centavos, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. El lugar y fecha estimada en el que el licitante ganador deberá firmar el contrato. La presente actitud surge efecto para el Grupo Alemi Supervisión y Estudios S.S.B. de notificación en forma y por ello se conforme y se obliga a presentar la opinión positiva al cumplimiento de las notificaciones fiscales ante el SAT y el INSS, así como firmar el contrato respectivo y su talento. A las 13 horas del día 30 de julio del 2020 en la oficina de la Registra General de Carteras Calimentadoras, ubicada en la Cartera Federal Puebla Dios Santana Chacutempa, número 1.5903, Colonia Industrial, el Conde, edificio de primer piso Puebla Puebla, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento de los 15 días siguientes a la fecha y que reciba la notificación de este fallo. Pero invariablemente antes de la firma del contrato deberán iniciar los trabajos el día 13 de agosto del 2020 y terminar el 31 de octubre del presente año, los cuales tendrán duración de 90 días naturales. Conforme a lo dispuesto a la base décima cuarta de esta convocatoria, se comunican a los participantes de las proposiciones desechadas de esta licitación podrán hacerse de vuelta a los licitantes que lo solicitan una vez transmitidos presentaciones naturales con más pasos de la fecha de este fallo. Para contarle el fin de pregunta de efectos legales correspondientes, a continuación firma la presente documento, intervienen en este acto de adjudicación. Y se generará acompañado el acto de fallo.